Les puedes preguntar de todo y ellas te contestan lo que ellas quieran, ¿verdad? Le dan vuelta a la cosa y ya te contestan. Pues en el pedir está el dar siempre, ¿no? Exacto. Y eso es maravilloso. Pues bueno, este es lo que nos dijo Ana Bárbaro de cuando nos cantó, nos contó de sus hijos, de su vestuario, y esto fue lo que dijo. Oye, a ver, cuéntanos entonces, ¿qué onda con tu hermano? Mira, este, es muy difícil que yo les hable de sus pensamientos. Yo te puedo hablar de los míos. Los míos es que me duele el alma, me duele tanto que esté pasando esa situación en él, en que lo siento perdido y me duele el corazón. Al final es mi familia y me va a doler siempre. En momentos obviamente te enojas cuando te empieza a decir la gente, oye, ¿qué te enojas? Dices, Dios mío, pero ¿en qué momento él está alucinando esa situación? Pero yo creo que es un problema que viene de mucho tiempo en su alma, en su corazón y en su mente, y que ahora al llevarlo a los términos legales, pues es como si alguien quiere tu casa. Un vecino tuyo dice, oye, tu casa es mía, pues tendrás que atender la demanda y todo, porque pues tienes que atenderlo. Es parte de. Pero no por eso va a ser su casa, del vecino tu casa, que está tu nombre. Es exactamente lo mismo. No hay ningún delito que perseguir. De mi parte, pues, las canciones que en algún momento yo lo senté conmigo, a que él, porque la verdad te digo en el alma, él tiene su talento. Él es un chavo que podría hacer cosas. Pero a ver, que nos digan tres canciones que haya compuesto. Bueno, te digo algo, si se enfocan él y todas las personas que tengan un aliado, en este caso que yo con tanto amor apoyé a mis hermanos en el proyecto de los elegidos, lograron un éxito maravilloso en Estados Unidos, en México, con el proyecto de los elegidos. Y Luis se contó, mi amor, ahora lo que está pasando no lo entiendo. No, pues no, no lo entiendo. Ni yo tampoco lo entiendo, pues es tu hermano. ¿Cómo te va a demandar? ¿Aún en la familia el éxito no se perdone? No, no sé si vaya por ahí, mi amor, no sé, no sé si vaya por ahí. No te sé decirlo. Ni quiero hablar mucho de eso porque tampoco quiero hacerme bolas. No sé que muchos se quedan con un vacío de no haber logrado lo que otros en la misma casa pudieron. Ay, caray, ¿qué te digo, mi cielo? No sé, no sé, no sé. Yo lo único que sé es que fui una tipo hermana casi mamá en todos los sentidos y estoy muy orgullosa de lo que he hecho por mi familia y por mis hijos y por todos. Ya si no lo toman igual, ya no es mi bronca. También yo tengo que sacarlo, hablando de las terapias, tengo que sacarlo, ¿no? Yo voy sobre lo mío, cada vez escribo más canciones. Estoy tan orgullosa de todo lo que estoy escribiendo, de todo lo que viene, de todo lo que pasó con el disco Bordado a mano, que sueltos con don Vicente Fernández, con Paquita, la del barrio, con Bronco, con Odal, con Cristian Castro. ¿Qué más le puedo pedir a la vida en ese sentido? No puedo quizá tener todo y quizá este vacío, esta situación que estoy viviendo, es parte de lo que me toca para aprender porque las cosas y los problemas vienen para que te den una pinche enseñanza que no sé cuándo va a llegar, pero va a llegar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que dice uno, ¿dónde está la enseñanza de esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tengo que aprender? Pues algo quizá contra la frustración porque si me frustro, me duele, ver a mi madre en medio de todo es muy doloroso. Sí, porque estar entre dos esparas. Es muy doloroso, sí, pero pues qué te digo, yo sigo para adelante con mis canciones y sanando y echándole ganas a la vida. Les canto una que les canto. A ver, eso. Sí. Empecé con esa que dice... Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñita. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Y bueno, pues la canto y la gente llora y ríe y canto mis canciones. Y tú también lloras. Todos sanamos. Lo padre de los shows es que de verdad no nada más es bailar con bandido, no nada más es brincar con la trampa o me asusta, pero me gusta. Pero también hay unos mensajes del alma que es la vida. Porque tú no has tenido un familiar difícil de lidiar. O tú o todos. O tú o todos quienes no tenemos unos bemoles de la vida. Pues todos. Entonces yo solamente me identifico con el público y el público conmigo. Entonces fluye de una manera tan bonita que termina siendo, como decías hace rato, una catarsis cada show. Hay una canción que a mi papá le encantaba cuando yo estaba chiquita y la ponía tanto y no entendía por qué le gustaba y decía La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios. Trato de cada día luchar contra las adversidades, de verdad. Y creo que el regalarme me gusta tocar. ¿Quieres los trucos, trucos, trucos que hago? Ok, cuando ando bajoneada, mal rollo así de que quiero llorar, que prefiero tomar, me quito los zapatos y voy y toco la tierra por lo menos 10 minutos. Y ahí lloro y todo y como que me revitaliza. Trato de no comer muchas cosas con mucha azúcar porque eso me da depresión. Y lo fui descubriendo con los años. Ya muy ruta lo descubrí. Porque si lo hubiera descubierto de chavita, puto otro gallo me cancara. Estaría mejor todavía. Oye, Ana Bárbara, ¿y vamos a cambiar los tacones? Tacones más bajitos, tacones más altos. No, no puedo. Con los mismos, pero ya más para evitar. Amor, este fin de semana fueron tres shows de dos horas cada uno. Terminé llorando de lágrimas, no por cantar. Yo puedo cantar, como decía don Vicente Fernández en Gloria, tres horas, pero mis pies me sangraban prácticamente. Pero ¿sabes qué? Y mi equipo me dijo, ¿pero por qué esos tacones? Antes muerta, qué sencilla. No decía la doña que cómo iba a llegar chancuda. Y como yo soy fan de la doña, dije, no, mira, mira, ahorita vengo entaconada. Sí, claro, ya te vi. ¿Te pongo tus flats? Tremendo tacón. No, me voy a morir cantando como muere la cigarra y entaconada. Muy bien. Qué opina. Me parece muy bien. Sí, perfecto. ¿Por qué viene así si está en radio y viene peinada y preciosa? Porque ya antes muerta, qué sencilla, tenemos una imagen que cuidar. Oye, el amor, ¿qué tal, Ana Bárbara? ¿Cómo eres para no tener celos? El novio de Harry. El novio de cosas del amor. No tengo nota. Ahí sigue con novio. Sí, el novio. Bien, ¿verdad? Con este hombre que tienes como que ocho años o seis años. Tengo, este año cumplo nueve años con Ángel y ahorita está ahí en casa con Jerónimo, mi hijo chiquito, que está increíblemente bien en el básquet y van haciendo un gran equipo y estoy muy contenta y orgullosa de lo que estamos logrando en mi casa.